El nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos González, considera urgente que el Ejecutivo trabaje el tema inflacionario para que las nuevas familias de la clase media puedan acceder a una vivienda digna. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. El recién titular del sector inmobiliario mostró su disposición para solucionar junto al gobierno el problema habitacional en el país. Sin embargo, insiste que mientras no se derrumbe el proceso inflacionario actual, las posibilidades de la clase media acceder a un inmueble son nulas. Un 2% de la población, entiéndase, 2% de la población tiene acceso a un crédito de 3 millones de bolívares. Con un crédito de 3 millones de bolívares compras un apartamento aquí en Caracas, de repente, en el Valle, en el Coche, quizás en Caricuado, un apartamento que cueste 6, que cueste 7, puedes obtener un crédito de 3 y solo el 2% de la población puede tener acceso a esa vivienda. Así lo declaró González durante su juramentación como presidente de la Cámara Inmobiliaria para el periodo 2015-2017. Allí también insistió en la necesidad de modificar algunas normativas, pues considera que existen grandes distorsiones en el sistema. Nos hace falta, por ejemplo, cambiar la ley de arrendamiento. Es una ley totalmente inflexible, una ley que no está funcionando. Hay que cambiarla. Queremos hacernos parte de una nueva discusión de esa ley, por ejemplo. El nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria, Carlos González, también recomendó no vender inmuebles para comprar otros si no se tiene garantizado los precios debido a la inestabilidad inflacionaria existente en el país. Euclides Sotillo, Noticiero, Buena Visión. Gracias. 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 Gracias.